... Si te vas, ¿dónde estás? ¿A dónde vas? ¿En dónde estás? Si no estás, ¿en dónde estoy? ¿En dónde estás? Si te vas, ¿dónde estás? Y no estás, ¿a dónde vas? Si no estoy, ¿dónde estás? ¿Dónde vas? Y no estás... Ahora que yo soy así, para ti mismo Yo sé que lo darte más, nunca se me asignaste Ahora abrazarte y besarte Ahora no te encuentro más orgullo Quiero darte más Como tú nadie, como tú nadie igual Pero otro ser así que me tiene el orgullo Yo soy el sol estar roto Que me tiene cualquiera Quiero darte más, nunca se me tiene La pasamos en la disco, trabajamos Pero como tú no hay cosa igual Como tú sí hay otro igual Pero cuando pasamos la disco Que me tiene más Tú, tú Si te vas, ¿dónde estás? ¿A dónde vas? ¿En dónde estás? Si no estás, ¿en dónde estoy? ¿En dónde estás? Si te vas, ¿dónde estás? ¿A dónde vas? ¿En dónde estás? Si no estás, ¿dónde estoy? ¿En dónde estás? Si te vas ahora no te puedo escuchar de tanto Me mata el orgullo, me mata el corazón Ahora que más tienes darte más Yo solo quiero pensarte tanto Me tienes orgullo Ahora que yo soy tu papi Tu pana Ahora yo pienso más nunca Como que me cualquiera Que me tiene la pasa más Ahora soy un borracho Más chancho Que me tiene cualquiera Tú y yo Estaremos juntos aquí Pasando la fiesta aquí Rebancando en la pico Yo soy tu chamaco Tú eres mi chamaca Ahora juntos pasaremos tanto, tanto, tanto Si te vas, ¿dónde estás? ¿A dónde vas? ¿En dónde estás? Si no estás, ¿en dónde estoy? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Si no estás, ¿en dónde estoy? ¿en dónde estar? ¡Ganzo yo, la luna!